¡Suscríbete al canal! Pero se han ido arrimando del río Esequibo al oeste, es nuestro. Siempre ha sido nuestro. Eso se fundamentó en el Acuerdo de Ginebra, que es el que nos ríe a nosotros. El Gobierno Nacional está nuevamente haciendo el llamado en el marco de la lucha que tenemos por no permitir el despojo de nuestro Esequibo. ¡Gilio! 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 ¡Gracias!